Wow Presenta WowMX.TV Hola, 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 gente hermosa, les mandamos un beso Y que creen, hoy sí estoy más feliz que puto con dos culos Por la simple cuestión que estoy en Seraya Guanajuato Con unos hermosos, con unos amigos Ustedes ya lo conocen, ¿quién tenemos acá? A un hermano, tocando en Vistapuén Pero tenemos a unos managers divinos en el mejor lugar, el mejor restaurante bar El quinto toro de Seraya Guanajuato y más Vamos a aplaudir nosotros mismos Si nosotros mismos no nos echamos porras Pero porque es esta cuestión que ven acá Vistapuén, el 26 de junio, sábado Va a estar tocando Pero nada más y nada menos que con mi hermano Richie Pax, con su proyecto ¿Cómo están, gente hermosa? Gracias, gracias por traerme hasta acá ¿Cómo están? Estábamos muy bien, estamos muy contentos por haberte contactado Estamos muy felices y más que nada Brindar a todos nuestros celayentes que les encanta el rock en vivo Y más que nada escucharlo con dos músicos Conocedores del rock en vivo Y es un honor, es un placer Que vengan a romperla aquí en nuestro negocio en el lugar Y más que nada compartir con todos los músicos Y aficionados del rock Y sería un gusto que vengan y nos escuchen Bueno, los escuchen y conozcan también la gastronomía de nuestro restaurante Que es una gastronomía de comida mexicana En el cual podrán saborear enchiladas, chamorro, sopas secas Desde una festealita, o sea, de todas las recetas Sopecitos, o sea, mucha comida Y sobre todo las bebidas que también preparamos aquí Que son las micheladas Las micheladas con camarones Las micheladas de sabores Esperamos, cuando tengan oportunidad Aquí los esperamos en Celaya, Guanajuato En el restaurante para el Quinto Toro Y aquí estamos Gente hermosa, para que vean Tenemos a la chingona y al chingón Ella se llama Inés La manager del lugar El master Sergio también lo tenemos acá Él habla poco, pero dice todo Si me explico, ¿no? Esa es la situación con los maestros Y fíjense que gracias a Dios Estamos con la sana distancia Pero podemos estar sin cubrebocas Gracias a Dios con esta situación Siempre cuidándonos Y tener acá mi hermano Richie Paz Que gracias a él fue conecte Con esta gente hermosa Que hoy me trajeron acá Comí cosas inescontables De ser que nos fuimos a comer Y todo eso, por favor Ok, aquí en Celaya, Guanajuato Son muy tradicionales Lo que son las gorditas Son unas gorditas hechas de maíz De maíz, de maíz quebrado En cual van rellenas de carnitas Las carnitas son de toda la carnita De los puerquitos que están riquísimos Y van rellenas de guisadas Puede ser de chile negro De cebrada, picadillo, frijoles Y llevamos aquí a nuestro amigo Diego A disfrutar estas procuras Me comió todo Me comió todo Pero algo muy importante Amigos, de que A veces uno piensa Con nuestras tradiciones En cuestión gastronómica Que todo mundo come igual Y sin embargo no A Diego, así con sus deditos Así como que esto se come Esto se come con las manos Y a saborear A degustar A probar A probar Y bueno No sé, espero que le haya gustado A Diego Donde lo llevamos a comer Y saborear Estas ricas gorditas De queso y migaza De aquí de Celaya Igual lo llevamos a tomar Un riquísimo café Un café también Que se ha vuelto aquí Tradicional de Celaya Pero bueno Esperemos que le haya sido De su agrado Más que delicioso Gente hermosa Y bueno Sergio ya dijo todo Para que vean La situación De esa cantidad Y bueno Más que nada Estamos acá Tuvimos que venir Hasta Celaya Guanajuato Porque ustedes saben bien Como estamos en el DF Con la cuestión Del semáforo verde Que es un semáforo sandía ¿No? Verde por fuera Rojo por dentro Todavía Pero bueno Y estar otra vez Con mi hermano Cuando con él Hemos compartido Este maestro Estuvo tocando Al lado de Dragon Force Al lado de los victorios Al lado de víctimas Doctor Cerebro Lugares impresionantes Del DF Que bueno Ya volveremos con eso ¿Cómo estás mi Ulrichi querido? ¿Qué estás haciendo Para que la gente sepa? Pues Bueno Saludos Saludos amigos Pues muy contento Por poder participar De nuevo Con Diego Hace muchísimo Bueno No muchísimo No tiene mucho Que tocábamos juntos En Vista Point Y como dice él Pues compartimos Con gente importante En el rock Entonces pues es un honor Tenerlo acá De vuelta Ahora en Celaya Y pues verlo Con su proyecto Vamos a estar participando Ahí también Con mi proyecto Ex Alebrijes Pues ahora es solo Richie Pax Pero ahí vamos a estar Rocandoleando con ellos También un ratito Y una sorpresa Por ahí Que va a haber Más adelante En el show Pero las putas van después O sea A sorpresa Y bueno Y también agradecer Acá dentro Restaurante Y bar El quinto toro También a Ciel Que nos están echando El paro Para que vean O sea Lo quituco Lo bacal que somos Bueno Acá que Carlos Ya le quitó la marca Acostumbrado Que nos chingan De todo lado Pero acá no Ciel Que se la aguante Y esa es la tirada Gente Y bueno Exactamente Vamos a hacer Playeras mojadas Todas esas Imagínate Como voy a estar yo Así que la cara Me defiende el culo Pero bueno Gente hermosa Podemos decir más palabras En el programa Para que sepan O sea Es parte de eso Mi soy yo querido Vos sos O sea Para que la gente sepa No sos de Celaya O de Guanajuato Como tal O venís de otro lado No Yo soy originario De Acámar O Guanajuato Donde es la capital Mundial del pan Ojalá un día Tengas oportunidad De visitarnos Por allá Para darte un tour Allá si conozco Un poquito más De la historia De Celaya Pero Como sea La familia Que nos hablamos Como gustos Podemos seguir Para que nos guste Es una de las Esas En camaritas Rellenas de Fijoles De jamón De Mermelada Gente ¿Cómo se ve Cuando uno sale Un poquitito Y ver La idiosincrasia Linda De corazón O sea La gente que Se juega Recién algo que estábamos Hablando Más allá Del negocio Si te lo leyendo esto Para que vean Que estamos en vivo Más allá del negocio Toda la situación Algo muy lindo Que acabo de escuchar Que es la diferencia Tanto de Inés Como de Sergio Que no son jefes Son líderes Dan lugar a que la gente entienda Estamos hablando de Sobre el presupuesto Ella dice No lo tomo como gasto Lo tomo como una inversión Y eso es algo muy lindo Es la cuestión De emprender algo Con valores Como es Aztele Como es U Hoy Y bueno Todo esto es algo Que de verdad lo agradezco Porque en esta época Con esta situación De estar confiando De venir a hacer 300 kilómetros Para que nos estén apoyando Eso no tiene nombre Y ustedes son los causantes Que dentro de esta gira Siempre es hora Que estamos haciendo Ustedes confiaron en nosotros Y eso habla bien De ustedes Quiero que cuenten un poquito La historia de este restaurante Bartito Toro ¿Cuántos años tienes? Y aparte estás En un lugar épico Una esquina Que tiene historia Pero centenaria A ver para que la gente sepa Ok, les platico Este lugar Es una casa antigua De antes ¿A qué me refiero? Antes De que la construcción Es de adobe Este No se ha modificado mucho Pero antes aquí Era lo que es Una tienda Una jarcería Donde venían Varias pueblos De los alrededores A surtirse Su maíz Su picol El mercado Todo para el uso De su hogar Cuando caía la noche Llegaban El caballo Semburos Todo eso Amarraban Sus caballos Y los burritos Ahí Pero les ganaba la noche Y ya no se regresaban A su pueblo Lo que pasaban Lo que pasaba Que la persona De antes Que tenía aquí La carcería A la tienda Les daba permiso De quedarse Pasar la noche Y entre pasar la noche Este era una velada Entre guitarras Café Este pulque Y se pasa Y se siente Una vibra En el lugar En esta oportunidad Hay unos arcos Este Si se ha modificado Pues obvio Para poder conservar Este El lugar Este Así que Después de la carcería Pasa que es En una pulquería Que se llama El quinto toro Porque el quinto toro Aquí en Celaya Guanajuato Había varias clases De toro La ronugaona Plaza al dama Eran muy famosas En su época Este Y a pasarles bien Pues se acabó eso Pero el quinto toro Era el toro El mejor toro El cual Este en la corrida Era el más Fuertito Y el cual Este Mataban Por eso Aquí se llama El quinto toro Se le quedó ese nombre Antes Este en la pulquería Este La gente Bueno Los señores Que venían a tomar el pulque Jugaban lo que era La rarriola El que pedía Disparaba una ronda A todos Este A todos los que estaban jugando Una ronda de pulque Ese era un juego Muy tradicional Cuando estaba En la pulquería Al pasar el tiempo Pues muere El señor Y todo Y se queda así Ahora Se retoma lo que es Ahora lo que es Un restaurante Pero se mantiene Lo que es el nombre El quinto toro Aquí es una casa Muy antigua Vivía una familia Que era muy devota A la Santa Cruz Que es la Santa Cruz Es un templo Muy cerca del lugar Porque aquí estábamos Estamos ubicados En el centro Pero muy devota Que acostumbraban A rezar el rosario Diario Las tres de la santa Aquí mismo Bueno lo que ven Estas puertas No se alcanzan a ver Estas puertas Son viejísimas Ahorita La parte de atrás Están tapadas Daban hacia lo que era La sala La sala Es donde velaban A los familiares Que fallecieron aquí Se les mandaba Una esquela A los conocidos A los amigos Una esquela Es como una invitación Donde venía la gente A velar Al difunto O la difunta Y es un lugar Con mucha energía Mucha tradición En la parte de atrás Tenemos lo que es Un árbol de limón Este árbol de limón Tiene añísimos Tiene 100 años Que nos ha Costado trabajo Mantenerlo Dar limones No se le ha hecho Nada más Más que cuidarlos Dar limones Dar frutos Y es algo Que le ha dado Vida también A lugar Este Aquí cada año Cada final Desde octubre Estamos tocando Su altar de puertos Venerando Y darse Les agradecemos A los difuntos Y a los A nuestros difuntos Y a gente Que ha Venido aquí Al lugar Que tiene más De 15 años De este lugar Funcionando Ahorita Como un restaurante Y que nos hemos Acredado Y ha sido Parte De este negocio Que ha Recapado Un lugar Aquí Una silla Su rista Las pláticas Y eso Nos conmueve Mucho Gente O clientes Que han venido De muchos años Nos conmueve Que nos ha Dolido Que han Partido Y yo creo Que este año Nuestro altar Va a tener Mucho significado Soltar de muertos Porque Pues sí Mucha gente Que ha partido Con esto De la pandemia Y es una tradición Y es una tradición Que esta tradición Por parte de nosotros Como restaurar Como familia No queremos perder Al contrario Seguir con nuestras Tradiciones Y a ver Si Diego Nos incita En esta época Para que vean Hacemos una noche De leyendas Que es una noche De leyendas Contamos la historia La leyenda De esta casa Que ahora Ha restaurado La leyenda De todos nuestros Celayas Que hay historias De San Francisco Monumentos O sea Contarlas Y son unos personajes Que se caracterizan De Catrina Del demonio De la llorona Que están durante El tiempo del lugar Y cuentan De sus leyendas Disfrutas Una cena De tamalitos Atole Morditas Son platillas Tradicionales De aquí Y otra cosa Disfrutas Nuestra tradición Lo que es Nuestro altar De muertos A grande rato Es lo que les puedo contar De lugar Un lugar con trayectoria Un lugar con tradición Y algo muy importante Un espacio Donde los músicos Puedan venir A cantar A romperla Y a transmitir Esa música Ese sentimiento Al tocar Y más que nada Cantautores Como Richie Alfonso Torres Memo Andrés Herrera Rodrigo Estalante Barrios Cantautores Que han compartido Y que han venido Y aquí está el espacio Ese también es algo Que no queremos perder Un espacio Para ti Músico Un espacio Que puedes venir A transmitir Esas letras Que tú escribes Y aquí está Y les enseñar Lo que yo les puedo compartir De nuestro lugar Y más que nada Nuestra gastronomía Que te den la oportunidad De probar Nuestra comida Que no queremos perder Tampoco aquella Gastronomía Que nos ha marcado De nuestros antepasados Desde el maíz El maíz El tomate La verdura Todo lo que es Y color Y sabor A nuestros platillos Es una de las cosas Importantes Así que Ya no quiero Alargarme más Pero Es lo que yo les puedo Platicar Y la verdad La pandemia Nos vino a traer Cosas nuevas Es aquí Luchamos Yo creo que Todo el gremio Restaurantero Nos hemos sido Aceptados Pero somos pocos Los que hemos luchado Y salido adelante Y a todos Nuestros compañeros De este giro Gremio Restaurante Todos Bares Lo que sea Hoteles Todos Hemos sufrido Pero hemos estado aquí Aquí Vamos a romperla Todos Y les mando Saludos O quien quiera Que nos vean Y pues aquí estamos En Celaya Guanajuato México En el centro De la ciudad Los esperamos Lo que Inés Acaba de decir Y yo agradecido Con todo esto Es muy difícil Porque esta pandemia Marcó estragos Para todos Y dijiste hace un rato De la gente Que se ha perdido Más con esta tradición Con el día de muertos Es un abrazo Al cielo A todos los que se fueron Que no se fueron Están ahí Con nosotros Son entes Si me explico Y bueno Sé que es muy difícil Pero gracias a Dios Como siempre digo Lo que más podemos Vivir en este momento Todos Es tener salud Ya teniendo salud Ya somos ricos Sé que complicó Sé que complicó Mucho A ver De ustedes Y eso es algo Que hermano También te quiero preguntar A ti Con la cuestión ¿Cómo te afectó? Es medio Y muy sorria La pregunta Pero ¿Cómo te afectó esto? Sé que estabas en el EFE Y para acá ¿Cómo fue la situación De la pandemia Con todo esto? Pues sí También fue muy complicado Yo estuve Ocho años Viviendo en Ciudad de México Y pues ya tenía Como un ritmo de trabajo De alguna manera Ya tenía Pues tocaba con vivo Tocaba con Otras bandas de covers Andaba de aquí para allá Con mi proyecto Y pues sí Sí cuando Pasaba la pandemia Yo creo que Ciudad de México Fue de los primeros lugares Que empezaron a cerrar Nosotros tocábamos Por el aeropuerto Y justamente fue Yo creo De los primeros Que dijeron Se cierra Y pues Se empezó a escasear La chamba Y pues sí Fue como muy difícil La verdad Es que yo sí Pasé como Una transición complicada La verdad O sea Sí fue como Que me resistía A cambiar Pues totalmente Como de vida De rumbo De rumbo A pesar de que aquí está Muchísima gente Que quiero Y siempre Desde mis lugares A los que quiero Regresar todo el tiempo Pero pues ya hace mucho Que ya no estaba Acostumbrado A vivir Acá Y pues no tenía Como ya ni los contactos Ni nada para O sea los músicos Allá se me quedaron También También me dieron Las gracias Porque pues ya Todo se Todo trono Así es Así es Pero la verdad Es que siempre Yo creo que como músico Siempre hay oportunidad Y de la desgracia Hay una oportunidad Siempre Creo que somos especialistas En transformar justamente eso Transformar algo que Algo malo que me pasó En música Incluso Todo lo que sucede Conviene Es así Para bien Y para mal Sé que es difícil Pero gracias a Dios Somos benditos De estar acá Y de hoy Podernos Gente hermosa Apóyenos El 26 de junio Escuchen a Richie Paz Escuchen a Vista Paz Vamos a estar haciendo Una homenaje Al rock en tu idioma Al maestro Cerati Que ustedes saben Que con todo respeto Y no es ser ególatra Lo hacemos muy bien Porque lo hacemos Con todo el corazón Y bueno En qué mejor Que en el mejor Restaurant Va De la ciudad ¿Cómo se llama señores? El Pinto Toro Pinto Toro Para que sepan Y bueno Estamos acá Una mesa de amigos Hablando de todo y nada Quiero Que más o menos Cuentes Mi Sergio Querido Tus comienzos Pues mira Todo empezó En el 2005 Aquí con el de Pará Empezamos a A tener La voz que es Huelos locales Desde el principio Se ha sido Es el objetivo Cuidar la música local Y seguimos aquí Seguimos 15 años Seguimos Hasta ahorita Vamos a seguir En el Vista Point Vamos Tratamos Empezando A ver caminos En otras De otras ciudades Pero siempre Con el rock Es un placer Siempre Abrir nuevas puertas Como dijimos Aquí es bienvenido Todo el mundo Todo el mundo Bienvenido Es un placer Tener a Gente nueva Siempre Siempre es bueno Tener gente nueva Paparnos De toda Esta experiencia Que tiene el musical Y Sobre todo También Contar con Richie Packs Es un gusto Siempre Saben que Como todos los Nosotros Quieres Bienvenido Y Te puedo decir Río Es un gusto A menos Y nosotros El gusto Más con los exponentes Que sé que están tocando acá Que los conozco a varios Y grandes exponentes Y eso me gusta Porque A veces la gente piensa Que alguien tiene que ir Una trayectoria Y la trayectoria está En el caso de ustedes Yo siempre lo digo Ustedes tienen esta Proyección hermosa Pero la gente no sabe Que muchas veces Inés querida Sergio querido Richie Nos quedamos sin dormir No sabemos si llegamos A fin de mes Con las cuentas Pero bueno Eso habla de la diferencia Como lo dijiste hace un rato De ser líder Y ser jefe Y bueno Y esto es algo Más que lindo Estamos más que felices Y en un ratito Chicos También le vamos a mostrar Así rapidito Para que vean No tenemos hoy La producción Del canal Y todo Va a ser nosotros Con un videito Vamos a mostrar Así rapidito Con un pequeño Carnito De como es esto Por dentro Acercarnos al arbolito De limón Que puta Estaría buenísimo Agarrar Hacerse una ensalada Chingona Y agarrar Un fruto de ahí Hermoso Pero bueno Vamos a estar Como les dije Tocando nuevamente También algo Que quiero apoyar Que los precios Son muy módicos Y ellos están manejando Un paquete Muy lindo Siempre hay una Cuenta recuperación Gente Y de verdad Mucha gente A veces Quiero hablarlo Con el corazón Porque es mucha gente Que se hace pendeja Saben que si vendemos Una cuota de recuperación Para el grupo De 200 pesos Pregunta ¿Qué es lo que incluye? No te voy a tener Una vieja en bolas No te voy a tener Un carro del año Incluye Incluye la situación De que esto Estás ayudando Una banda Después de un año Y pico Que no estamos trabajando Esa situación Ahora Sacando esa pregunta Que mucha gente Desubicada hace Quiero comentar Que los precios módicos Podemos decir El precio De una cervecita Más o menos ¿Cuántos tazas? 25 pesos No mames Vienen con 200 Con 200 pesos Salen bien pegos Cabrones O sea Y si acá no hay ley seca ¿Pueden echarle con todo? Pues si Bueno ahorita ya Ya te pasaron Quiero hacer una preguntita Porque tu comida Es deliciosa Más o menos ¿Cuál sería algo Que sale muy rápido Por ejemplo acá? Algo muy rápido Y que igual A que se les ha gustado Son las manolas Las manolas Son unas enchiladas Verdes Ellenas de pollo Y con una salsa Que hacemos aquí Queso manchero Queso asadero Cebolla morada Se puede decir Más o menos Más o menos ¿Qué precio tiene? Un platillo vale 130 pesos Pero es una chingonería Así gente Y incluyen Cuatro órdenes Cuatro enchiladas Pero al final El pollo Muy Será muy bien Con 200 pesos Comen Salen felices Y bueno Y la pasan Pero más que poca madre Así que eso es algo Que es importante Mi amor También hay gente Que a veces le gusta Le gustar un postre O algo Tenemos Tenemos lo que es Un postre Que es un afogato Es una bola de helado Con un café Que vendemos aquí De Chiapas Que se llama Sival Este es muy delicioso Es un café Que tenemos aquí Tenemos a la venta También Porque quieren llevar A su casa El granito del café Este es un afogato También Está riquísimo Este No, no, no Ya estamos con hambre Yo creo que A la vez del programa Cortamos y ya nos ponemos a comer Gente Estamos más que felices acá Ahora como le digo Le vamos a ir mostrando El lugarcito Es un lugarzote Por toda La idiosincrasia Toda la historia Toda la vida Todo el ángel Que viene De verdad Pero ese ángel No estaría tan al frente Si no los tenemos A estos Anfitriones Divinos Como es Este El maestro Sergio Y bueno Este cabrón Que ya es de la casa Acá The winner is Rich Tenemos a este maestro Y bueno Es eso lo que queremos hacer Con ustedes Gente Nos vamos a ir al segundo bloque Y les vamos a mostrar Un poquitito el programa Los queremos siempre Muy cerca Y ya estamos con ustedes No se vayan Volvemos en el programa De punto De vista Point Corté 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 Bueno y ya se ve De quinta Tres Hermosa Miren esta institución Tenemos un cameramen chico Que nos está ayudando A curar El quinto toro Para que lo vean Vengan a cameramen Vamos un trato Y pasemos más rápido Para que vean el concepto Vista Point Tocando el 26 de junio Acá En Morel 261 Zona Centro Ceralla, Guanajuato Algo importante Informes y reservaciones 461-546-8894 Pero lo que más me interesa Es que quiero mostrarles El largo del centenario Del limos Me, maestro Ven para acá Para que vean Este lugar divino Estamos entrando Grande, chiquito Chiquito y grande Eso es la inmensidad De la situación Y estamos entrando acá Para el escenario Y acá En esta parte Gente hermosa Tenemos El mon Para que lo vean Los esperamos Y los queremos Siempre muy cerca Gracias Gente hermosa Quinto Toro Estamos por acá Richie Inés Sergio Los queremos siempre Muy cerca Vista Point Sábado 26 de junio Los esperamos Chau, 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 chau Chau Y cuando probé La miel de tus labios Dijes un momento único Que vos sola me das Lo que sea que vea Lo que sea que escuche Cualquiera sea el motivo Hoy Yo sé que me creerás Te anhelo, mi amor En mi piel estás Te amo, mi amor En mi cielo estás Si en la noche Pensás Que te sentís descuidada Te protegeré el silencio Hasta el amanecer Donde quieras ir Donde quieras recorrer Lo que sea que conquistes Siempre seré tu hogar Te anhelo, mi amor En mi piel estás Y te amo, mi amor Nuestro cielo es más Vuela seré tu hogar A través de tu cielo Para mí La luna besa Nuestra frente Y es feliz Si sos mi hermosa Mi hermosa Hasta el fin Te anhelo, mi amor En mi piel estás Y te amo, mi amor Nuestro cielo es más Te anhelo, mi amor Te amo, mi amor De todo, mi amor Te anhelo, mi amor Te anhelo, mi amor Te amo, mi amor De todo, mi amor Te anhelo, mi amor Te anhelo, mi amor Te amo, mi amor De todo, mi amor Te amo, mi amor De todo, mi amor Nuestro cielo es más Amén Amén Wow 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 Wowmx.tv Wowmx.tv